Queridos papás, les agradecemos por todo el trabajo que realizan. A diario queremos que tengan un muy buen, lindo día, disfrutando en la familia, resguardado por la situación actual de la cuarentena. Papi, Jonathan, lo amo mucho en todo mi corazón. Y también lo amo a los papás del curso, que lo pasen bien con los hijos y feliz día del papá, para todos. Feliz día del papá. Les voy a dar un saludo muy grande a ustedes, porque ustedes están de día y porque nosotros estamos viviendo con ustedes, porque ustedes nos han dado la vida, nos han dado alimento y nos han dado al estuario. Nosotros les damos gracias mucho, mucho, mucho por darnos la vida. De verdad, yo estoy muy agradecido de mi papá, y que también te agradezco a ustedes porque ustedes han dado la vida, la comida y los alimentos a todos los niños de tu colegio. Chao. Buenas tardes, quiero saludar afectuosamente a cada padre de la comunidad San Juan de Llena. Hoy es un día importante para cada hombre, ya que se les otorgó la bendición de ser padres. A pesar de esta crisis sanitaria, el Colegio San Juan de Llosa no se ausenta en destacar y felicitar esta labor tan ejemplar, ser padre. Por la celebración del Día del Padre, el cuarto licio Amorel se quiere hacer presente con un lindo poema dedicado a todos los papás de nuestro colegio. Alto hasta la luna, grande como el mar, el más fuerte de todo, ese es mi papá. Si hay algo que no sabes, le puedes preguntar. El que sabe todo, ese es mi papá. Si algo se te rompe, tú lo puedes llamar. El que te lo arregla todo, ese es mi papá. Un papá es un faro que siempre nos guía el camino de nuestras vidas. Gracias por estar siempre. Lo estás haciendo muy bien, ya que yo conozco al mejor de los superhéroes y yo lo llamo papá. Y le quiero desear a todos los padres de todos los alumnos del Colegio San Juan de Llosa y a los profesores, que también son padres, un muy feliz Día del Padre. Espero que lo pasen muy bien junto a sus seres queridos en su día muy especial. Quiero saludar a los papitos de primero, Marta Brunet, y en especial a mi papito Esteban. Espero que lo pasen muy bien con su familia, que lo regaloneen, tomen las precauciones necesarias y cuídense mucho. ¡Chao! Muy buenos días, queridos padres. Les habla un alumno de tercero, Gabriel Almistral. Para dirigirme especialmente a ustedes, papitos, abuelos, tíos o hermanos, que muchas veces cumplen este rol tan importante. De ser padres a todos ustedes, les queremos saludar cariñosamente en este día especial. Les deseamos un feliz Día del Padre, que disfruten en familia con la precaución necesaria para salir victoriosos de esta cuarentena. Muchas gracias. Querido papito, en este día tan difícil, nos damos cuenta de la gran labor que tenemos. Por eso y mucho más, les deseamos un feliz Día del Padre. Cuídense y páselo muy bien en familia. Y a lo que no puedan, le habrá tiempo de celebrar. Un abrazo. ¡Chao! Quiero desearles un feliz Día a todos los padres. También agradecerles por estar junto a nosotros y por todo el trabajo que realizan a diario. Espero y deseo que tengan un lindo Día junto a su familia, resguardándose en esta cuarentena. Por eso, y mucho más, gracias. Le voy a mandar a todos los papitos saludos de primero, Marta, Brunet, en especial a mi papá. Y que estén todos felices en sus casas. Y le mando muchos besitos y le mando muchos abrazos y que Dios los cuide. Gracias padre, porque sabemos que si tienen ustedes la vida a su lugar seguro. Porque sabemos que estarán observando nuestros pasos por lejos que nos vayamos. Gracias padre, porque sabemos que contaremos con su apoyo. Hagamos lo que hagamos y estemos donde estemos. Por enseñarnos que la vida es un reto, un desafío y un regalo. Infinitas gracias. Espero que se encuentren muy bien en este día tan especial. Quiero saludar afectuosamente a todos los papitos de nuestro colegio. Y a darle las gracias por todo el amor y protección que nos desentrega. Y muchas otras cosas más. Un gran abrazo. Dios los bendiga siempre. Te amo papá. Me quiero dirigir a todos los papitos del mundo que con esfuerzo sacan a sus hijos adelante. Dar lo mejor de ellos. Feliz día a todos los papás del mundo. En especial el mío, tu San Juanito. Les quería agradecer a todos los papás del Colegio San Juan de Dios por su labor día a día como padres, por su comprensión hacia sus hijos y por el amor. Les quería decir que pasen un muy lindo día junto a su familia, reguardando la situación de cuarentena. Quería hacer un saludo muy especial para mi papá, Camilo Salazar. Quiero mandar muchos saludos y que lo quiero mucho. Les quería desear un feliz día a todos los papás de nuestro colegio, especialmente a los del segundo Nibucarroca, Nicanor Parra. Y agradecerles por el esfuerzo que día a día hace por nosotros. Por todo el cariño y la comprensión que nos dan. Por estar siempre atentos a nuestras necesidades y por amarnos incondicionalmente. Un gran abrazo a todos. Te amo, papá. Quiero desearle a los tapitos de mi curso y del colegio que tengan un bello día. Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas. Y siempre que te llamo estás a mi lado. Gracias, papá. Si llamo papá, si voy a cruzar la mano media montada en mi bici, me sujeta por atrás. Él es el más grande, él es mi papá. Si juego el balón, me enseña a chutear. Su mirada en sus hombros me hace hablar. Cuenten sus besos, darlos en sus brazos. Qué seguro estoy si llamo papá. Gracias por su amor, entrega, paciencia y valentía. Su responsabilidad, sabiduría y bondad son claros ejemplos de lo que es amor y compromiso. Feliz día. Queridos papás, estamos encantados de saludarlos en este día muy especial para ustedes. Les deseamos alegría y armonía junto con su familia en estos tiempos difíciles. A pesar de todos, ustedes han sido un apoyo incondicional para nosotros. Les agradecemos el amor y el cariño que nos han entregado. Les feliz día, les deseamos lo mejor. En este día quisiera saludar a mi papá y todos los papitos. Gracias por el amor y el esfuerzo. Sé de que tu apoyo. Voy a aprender lo que mañana voy a hacer. En nombre de todo mi curso, les deseo feliz día, papá. Bueno, hoy queremos saludar a todos los papás del mundo que tengan un hermoso y excelente día junto a su familia. Y no olviden de quedarse en casa. Tengo el agrado de felicitar y saludar a cada uno de los padres del Colegio San Juan de Dios. Gracias a vuestros sacrificios y vuestros esfuerzos, nosotros podemos crecer y ser alguien en la vida. Y gracias a vuestros consejos, nosotros podemos crecer como personas. De parte de cada hijo y de cada pupilo, les agradezco de todo corazón. Los queremos muchísimo. Feliz día del Padre. Quería dedicar un feliz día a todos los papitos que están presentes, física y espiritualmente. Un besito al cielo por ellos. A los que están presentes, un abrazo. Muchos cariños, que lo pasen súper bien con su hijo. Y nada, cuídense. No se olviden de su mascarilla. Tú sabes, papito, cuánto te quiero. Te lo había dicho mil veces solo con besos. Y ahora que sé hablar, rompo el silencio. Te quiero, papito, de aquí al cielo. En este día tan especial, les deseo a todos los padres de Tercero Gabriela Mistral, que en este día la pasen muy genial y que sus hijos e hijas los regaloneen mucho. Les deseo muchos besitos y muchos abrazos. El Tercero Padre Neruda, les deseo a todos los papitos. Un muy feliz día. Les enviamos muy fuertes abrazos y nuestros mejores deseos. Quiero mandar un saludo a todos los papás del Colegio San Juan de Dios. Que la pasen muy bonito en su día con su familia. Y recuerden que ustedes son nuestros superhéroes en esta pandemia. Y recuerden que tienen que usar sí o sí la mascarilla y el alcohol set. Y si te puedes quedar en la casa, mucho mejor para que todos digamos. ¡Feliz día, papá! Les quiero mandar un abrazo muy grande a todos los papás del colegio. Queridos papitos, que nos cuiden y nos protegen a diario. Queremos decirles un muy feliz día junto a su familia, resguardando la situación actual por cuarentena. Buenos días a todos los papitos del primero, Marta Brunet. Y les quiero mandar un saludo muy especial a todos los apoderados del colegio y padres en general. Les quiero dar las gracias por amarnos tanto y por luchar día a día por siempre darnos lo mejor. En especial, un saludo a todos esos padres que están trabajando este día y como es el caso de mi papá. ¡Feliz día, papá! Le enviamos un saludo a todos los papás del colegio San Juan de Dios, en especial a los del segundo José Donoso. Le enviamos a cada uno un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Queremos agradecerles todo lo que día a día hacen por nosotros. Es por eso que queremos que pasen un lindo día en familia, rodeado de mucho amor. Ya que día a día se esfuerzan para darnos y tenernos lo mejor. Sobre todo, nos enseñan valores y a ser responsables de nuestro aspecto en la vida. ¡Feliz día a todos ustedes! Quiero extender un afectuoso saludo a todos los papás de mi curso, cuales día a día salen a trabajar por su familia, a pesar de todos los obstáculos de la vida. También así a los que cumplen un rol de papá sin serlo. Gracias por todo, papito. Espero que este día sea especial y querido por todos nosotros, sus hijos. Quiero enviarles un cariñoso saludo a todos los papitos del Colegio San Juan de Dios. Disfruten su día junto a sus familias y cuídense mucho del coronavirus. Y quiero decirle un gran día para todos los papitos, en especial a los míos. Cacho todo el trabajo para cuidarme y que tengan un bonito día. ¡Para todo! Hola, papito. De parte del tercero Vicente Buidobro, les deseamos un feliz día. Que disfruten, que lo pasen bien junto a su familia. Recuerden quedarse en casa y protegerse en medio de esta pandemia. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los papitos y agradecerle a las mamitas que cumplen el rol de papá. Buenos días a toda nuestra comunidad San Juan de Viena. Y bueno, como todos sabrán, hoy es un día muy especial para nuestros papitos, los héroes de la casa. Quería desearle un feliz día a todos los papitos, aquellos que cuando nos caemos nos ayudan a levantarnos. Aquellos que cuando dudamos de nuestras decisiones están ahí para aconsejarnos. Que siempre cuando los necesitamos están ahí para nosotros. Papá es una combinación de razón y sentimiento que nos orienta y exige. Y al mismo tiempo ama intensamente. Quería desearle un feliz día a todos los papitos, que disfruten mucho su día y se cuiden mucho. Quiero felicitar a todos los papás en especial el mío. Y quiero que tengan un lindo día y los disfruten. Y gracias por todo lo que me ha dado y por jugar conmigo, familia del papá. Quería mandar un saludo muy afectuoso a todos sus padres. Como todos sabemos, siempre los papás intentan darle lo mejor a sus hijos. Felicidades. Que lo pasen muy bien en su día. Le quería mandar también un saludo a mi papá. Que siempre me voy a dar las buenas y a las malas y así salimos adelante. Feliz día del padre. Mando un beso muy grande a todos los papás. Que estén muy bien en su día, que la besen muy bien en su casa. Y que disfruten mucho. Besos. Hola papás. A nombre del séptimo Isabel Allende les deseamos un muy feliz día. Es un buen tipo, un viejo. Que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos. Pero somos tan distintos. Es que crecieron por el ciclo. Con trampía y vino tinto. Como perdonando el viento. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu silencio y tu amigo.